General Salvador Cienfuegos, muchas gracias por estar acá. Señor Secretario de Marina Vidal Soberón, muchas gracias por estar aquí en Piedra Negras. A la población de Piedra Negras, muchísimas gracias, en verdad, por recibirnos y además aprovecho para felicitarlos. Ustedes serán la sede de una gran exposición de las Fuerzas Armadas que se ha convertido en un evento emblemático en donde se encuentra, en donde se instala. Y es la tercera vez, Secretarios, que el señor Presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, determina que sea en Coahuila en donde se establezca esta exposición. Tenemos dos muy buenos antecedentes que hay el reto de superar. 700 mil asistentes, 770 mil asistentes en Saltillo. Si ustedes sacan la cifra de población de Saltillo en ese momento, es como si prácticamente toda la población de Saltillo hubiera acudido a esa exposición. Un millón de asistentes en Torreón. Si ustedes sacan la cifra, es toda la comarca lagunera de Coahuila asistiendo a esa exposición. Hoy, estamos aquí en Piedra Negras, lugar estratégico, señores secretarios, y por eso le agradezco mucho al señor Presidente de la República la determinación. Porque no solamente es una fiesta cívica, no solamente es la posibilidad de que nuestras niñas y nuestros niños conozcan la grandeza de nuestras instituciones, de las instituciones mejor calificadas en nuestro país, de las instituciones a las cuales la gente le tiene la mayor confianza. También es la oportunidad, secretarios, de que Piedra Negras tenga una mayor afluencia de visitantes. Piedra Negras se encuentra en el centro de una vasta región, y por lo cual podemos tener aquí visitantes de Nuevo Laredo, del sur de Texas, de la región carbonífera, y de Ciudad Acuña. Muchas gracias. Denle las gracias al señor Presidente de la República. La primera, la gratitud de Coahuila. Hace apenas cuatro o cinco años, esta vasta región de nuestro Estado, próspera, reconocida por su pujanza, capital del carbón en nuestro país, esta región, una fuerza motora por la electricidad que produce, una gran fuerza industrial, se vio invadida por la inseguridad. Nosotros hicimos el compromiso de encargarnos de la seguridad. Pero cuando lo hicimos, estábamos ciertos que tendríamos el apoyo de las grandes instituciones de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Todo el pueblo de Piedras Negras tiene gratitud y lo demostró en los aplausos que se dieron cuando se pronunciaron sus nombres. Pero también es testigo del trabajo en colaboración que se hizo. Muchos lugares de por acá era difícil transitar. La violencia había inundado todo. Había afectado a todos. Hoy las cosas son muy distintas. Hoy, por la madrugada, por la noche, puede uno transitar de aquí a Saltillo y muchos lo hacen con seguridad y con tranquilidad. Hoy, las calles de todo Coahuila, no solamente de Piedras Negras y de la región norte, vuelven a recuperar la vida y vuelven a recuperar a la gente disfrutándolas. Hace unos días tuvimos una serie de conciertos populares en varias regiones de nuestro estado. En Torreón, por ejemplo, 85 mil personas acudieron a la Plaza Mayor. En Acuña, cerca de 20 mil personas acudieron a los conciertos que por ahí teníamos. Las cosas son, en verdad, distintas. Mi gratitud, secretarios, a ustedes y al jefe de las Fuerzas Armadas por la enorme colaboración que han tenido con nosotros. Muchas gracias. La paz acá en Coahuila no se puede entender sin la colaboración, pero es también cierto que sin la presencia de los marinos y los soldados de México. Muchas gracias. Quiero aprovechar este gran evento para refrendar nuestro compromiso de seguir luchando contra el narcotráfico, de seguir luchando para que haya paz y tranquilidad en nuestro estado. Es para nosotros, en verdad, un placer poder construir la tranquilidad de los coahuilenses y sabemos que para ello se tienen que hacer inversiones, se tiene que trabajar fuerte. Gracias a la coordinación que tenemos, hace poco más de un año y medio, estuvo el señor presidente de la República inaugurando el cuartel en Monclova, Coahuila, en frontera en Monclova, Coahuila, donde hoy está el 105 Batallón de Infantería. Yo estoy cierto que en próximas fechas estará aquí el señor presidente de la República inaugurando la nueva casa del 12 Regimiento Motorizado de Caballería, que ya tiene como casa la ciudad de Piedras Negras y que los negrompetenses están muy contentos porque esté aquí esa unidad militar que servirá en todo el norte de nuestro estado. Gracias, secretario. La paz, acá en Coahuila, no se puede entender sin la colaboración, pero es también cierto que sin la presencia de los marinos y los soldados de México. Muchas gracias. Quiero aprovechar este gran evento para refrendar nuestro compromiso de seguir luchando contra el narcotráfico, de seguir luchando para que haya paz y tranquilidad en nuestro estado. Es para nosotros, en verdad, un placer poder construir la tranquilidad de los coahuilenses y sabemos que para ello se tienen que hacer inversiones, se tiene que trabajar fuerte. Gracias a la coordinación que tenemos, hace poco más de un año y medio, estuvo el señor presidente de la República inaugurando el cuartel en Monclova, Coahuila, en frontera en Monclova, Coahuila, donde hoy está el 105 Batallón de Infantería. Yo estoy cierto que en próximas fechas estará aquí el señor presidente de la República inaugurando la nueva casa del 12 Regimiento Motorizado, de Caballería, de Caballería Motorizado, que ya tiene como casa la ciudad de Piedras Negras y que los negropetenses están muy contentos porque esté aquí esa unidad militar que servirá en todo el norte de nuestro estado. Gracias, secretario. Refrendamos nuestro compromiso para que muy pronto se ponga la primera piedra de la construcción del cuartel en San Pedro. Este cuartel, amigas y amigos, tendrá como será la sede de una brigada de policía militar. Más de 3 mil efectivos estarán para darle servicio a Coahuila, con una inversión en la cual participan la alcaldesa y los alcaldes de nuestro estado, el gobierno del estado, la Sedena, estados vecinos y, obvio, el gobierno del estado de Coahuila. Con estas instalaciones, más las bases de operaciones que se están construyendo, hubo algunas ya entregadas en los municipios de Hidalgo, Guerrero, Allende, Juárez, Progreso y ahora en Viesca, Coahuila, del otro lado de nuestro estado, creo que damos un fuerte paso, ciudadanas y ciudadanos, para que no regrese la violencia, para que nuestro estado sea un estado de paz y tranquilidad. Lo tercero, dígale al señor presidente que también estamos agradecidos porque la estrategia no solamente ha sido en el campo de la colaboración, de la seguridad, de la fuerza, que es evidente que hoy tiene nuestra policía estatal, Fuerza Coahuila, sino también en la construcción de oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Termino diciéndoles, esta es la casa del Ejército y de la Marina. Menosquiero Carranza vivió en esta ciudad. Aquí fue la sede del Ejército Constitucionalista. Aquí se fabricaron las primeras armas del Ejército Constitucionalista. Hace unos meses me llevó allá a los talleres, antiguos talleres de ferrocarriles el señor alcalde, para mostrarme dónde se fabricó el primer cañón del Ejército Constitucionalista. Por eso, secretarios, cuando ustedes vinieron, vieron unos letreros. Dirán, negras, la casa del Ejército Mexicano. Yo le diría también que es la casa de la Marina de México. No necesitan tocar. Les vamos a dar la llave de la ciudad para que entren cuando ustedes quieran.